Gracias por seguir con nosotros. La Academia de Bomberos de Tuluá desarrolló un curso de capacitación sobre atención a pacientes con politraumatismo, dirigido a los organismos de socorro y personal médico de la ciudad. La capacitación es un aporte de los bomberos de Tuluá para conocimiento y atención en casos de emergencia por parte del personal encargado de atender casos de gravedad. Estamos desarrollando el curso PHTLS que es el soporte avanzado en pacientes politraumatizados por parte de NAEM, una institución a nivel internacional estadounidense, es la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas de los Estados Unidos y pues ellos son los creadores del programa PHTLS donde pues realmente se abarcan diferentes estructuras frente al abordaje a los pacientes que han sufrido de pronto algún trauma. Pues obviamente es bien importante que todos los organismos tanto de socorro como también la parte médica estén a vanguardia de lo que va saliendo obviamente nuevo cada vez. Entonces pues es bien importante que el cuerpo de bomberos voluntarios en cabeza de nuestro comandante el señor Teniente Azaria Sincapié ha querido digamos darle este plus a nuestra institución para también tratar de darle a la ciudadanía un mejor servicio. A otras instituciones, otros cuerpos de bomberos también la oportunidad de poderse incapacitar, de poder avanzar en sus estructuras operativas, tanto de conocimiento como táctico, desarrollando mejores habilidades y destrezas en el abordaje y atención integral y general de pacientes. La capacitación contó con la participación de personal de diferentes regiones del país. Bien, principalmente tenemos personas que han venido de Medellín, hay personas del Valle del Cauca de diferentes regiones, hay personas de Buga, hay personas que vienen principalmente de Cali y otras que vienen de Medellín de Envigado. Se contó con la instrucción por parte de expertos de la NAEMP. La NAEMP tiene su sede principal, los cuarteles generales de NAEMP en Clinton, Mississippi, Estados Unidos, pero es una entidad que tiene alrededor de más de 2.400 centros de entrenamiento a nivel mundial y una red de instructores que llega a 15.000. Con esta capacitación se espera antenar en respuesta de emergencias y rescate para brindar una atención oportuna a los pacientes. Gracias por ver el video.